No me parece que el señor Cruz deba estar aquí. Noto cómo te debates en esa lucha interna entre el deber y lo que tu corazón siente. Me voy a pagar mucho dinero y nos vamos a ir muy lejos, mi amor. Desde ahorita yo doy las órdenes. Y si no me haces caso, voy a matar a Daniela. Por favor, no le haga nada. Este viernes...